Atención emprendedores Si inicias tu vida estudiantil, laboral, familiar o personal dale poder a tus sueños desarrollando tu fuerza de voluntad Participa en nuestro taller gratuito de crecimiento personal que se ofrecerá el próximo viernes 14 de julio a las 20.30 horas por Zoom Actividad patrocinada por la Corporación CAF Organización sin fines de lucro e impulsora de un mundo nuevo ¡Los esperamos!